...nuestras compañeras, la mesa de intrusos 2021, un gusto, un honor, un placer recibirlas, las queremos a todas y por supuesto van a ser parte de la data, del debate y de todo lo que va a pasar por este programa arrancamos con la señora querida, la queremos tanto, la señora Marcela Baños ¡Bienvenida, Marcela! ¡Bomba! 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 ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida otra vez! Otra vez, pero bueno, feliz de estar en esta nueva etapa de este intrusos 2021 así que todos los que están del otro lado nos tienen que acompañar todos los días de lunes a viernes con estos dos potrazos que están al frente del programa y todas las chicas que se vienen que son una más bomba que la otra ¿Estás bien, Marcela? Estoy muy bien y cargada de información Bueno, nos sentamos y seguimos adelante Bueno, como decíamos, hay novedades, hay sorpresas, pero también hay clásicos Le damos la bienvenida a la grande de Paulita Varejo ¡Papalí! ¡Clásico! ¡Hola, Pauli! ¡A mí los las heridas! ¡Ay, cómo es eso! ¡Pero por favor! Amor, soy un salopán ¡Ay, Sasser! Gracias, Ginebra, por vestirme divino Me encanta, yo dije, me pongo todos los brillos para este arranque Amo estar con ustedes, saben que los quiero un montón Hemos trabajado tanto juntos, Paulita. No te podés desligar de mí. Con este sango parezco rodentivas. Y eso tenemos un peor picante, pero hemos hecho todas las pavas. Siempre todo bien, todo perfecto. Nuestras compañeras divinas vamos a tener un programón y a divertir, a entretener y a informar a la gente que es lo más lindo. Bienvenida. Lo quiero. Bueno, y ahora vamos a presentar a nuestras nuevas compañeras. Ya están las clásicas y se suman a este equipo. Bueno, ella además ha sido madre hace poco tiempo. Nueve meses casi, lo que duró el embarazo, por supuesto. Y además ha dejado la tele todo este tiempo. Y va a ser bueno saber cómo está y sumarla al equipo, porque aparte tiene una frescura mucho. La gente la quiere un montón. Es la señora Virginia Gallardo. ¡Vivitu! 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 ¡Hola! ¡Vivitu! ¡Hola! ¡Vivitu! ¡Hola! ¡Qué placer! ¿Cómo andas Gallardo? Muy bien. ¿Cómo me ven? Pues está sorprendida, che. No, la verdad que muy contenta, agradecida, feliz. Yo quiero decirles que claramente, bueno, vuelvo a la tele después de un año. Te diré que... Más tiempo, un año y la tele, claro. Sí, totalmente. Muy feliz, muy feliz, una gran experiencia en mi vida, una más. Y bueno, y hoy, no puedo creer estar acá en Intrusos. Claro. Puedo representar lo que es la gente del otro lado, también. Tengo las primicias, voy a estar acá chusmeando todo, voy a poder preguntar todo lo que en casa. Quiero agradecerles, me han acompañado, por supuesto, todo el año pasado. Los he visto y estoy muy feliz porque los adoro. No, 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 no. ¡Vamos Gallardo! ¡Muchas gracias! Como invitada, hubo que contratarla porque no podía venir nunca de invitada. No había hecho la que hubiera contratar. No te gustes, ¿eh? Dijeron, como no venía, contratenla. Gracias, Virgen. Gracias, muchas gracias. Bueno, y ahora también estamos hablando de periodistas, de colegas. Somos todos profesionales. Y le damos la bienvenida a una gran profesional, una mujer de la gráfica, de la televisión internacional. Ha hecho notas con gente impresionante. Una mujer que habla idioma. ¡Una mujer buena! Al fijo que habla idioma en este programa, querido. ¡Que no en otro caso! Por favor, que habla idioma. Le damos la bienvenida a Evelyn Pombróque. ¡Qué herida hermosa! ¡Bienvenida! ¡Qué herida! ¡Qué herida! ¿Cómo anda? ¡Bienvenida! Muy contenta de volver a mi nueva y antigua casa y de estar con ustedes. ¡América! Hacia mucho que no estabas. Sí, estuve en Ponerle la Firma, en Acoso Textual y aquí nuevamente ahora en Intrusos. Así que con mucha información, mucha. Bueno, muy cargada, ¿eh? Bien, Evelyn. ¡Qué lindo tenerte! Todo el fin de semana estuvimos ahí con todas las chicas, tratando de averiguar y contactarnos con gente que hoy vamos a contar todo acá. Bueno, tenemos sorpresas para vos esta semana. No te puedo adelantar nada. Te vamos a recibir también. ¡No! Tenemos varias sorpresas para vos. ¿No sabés lo que tenemos preparado para vos? Gracias. Bueno, compañero, estamos acá ya. El tiempo completo. Por favor. Estamos acá y ahora hay que hacerlo. Yo quiero decir, con Adrián nos conocemos hace 15 años. Empezamos con La Canosa. ¿Se acuerdan? Con La Canosa. Se llama Viviana Canosa. La colorada. No digan así, La Canosa, que no eres vestibular. La señora Viviana Canosa, con quien hicimos los profesionales de siempre. Nos empezamos a ser amigos lentamente. Bueno, hay que decir que el payares era pesado. Intenso. Estaba siempre, vos sabés que era una cosa que se hacía amigo. Y yo seco como soy, amargo. Como soy, capaz que la gente piensa que uno es más el cascabel, pero no siempre. Pero no, no siempre. No siempre uno es un cascabel. Y me le dije, ¿sabés qué pasa? Yo a vos no te di confianza. Sí, me dijo así. Yo a vos no te di confianza. Me dijo algo peor. Paso a paso. Nosotros nunca vamos a ser amigos. Eso me dijo. Nunca tan, que debilidad ser. Nunca tan lejano, porque la verdad es mi mejor amigo, es mi hermano, lo quiero un montón. Y para mí es un orgullo este momento, laburando con vos a la par, haciendo la conducción de este programa. Nada menos. Así que estoy muy contento. Bueno, yo también. No nos vamos a poner solemnes. Hay mucha información, mucha diversión. Luciche es hermano, hijo. Es todo lo que se puede querer en un amigo. Así que, ¡vamos a trabajar! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos!